¡Ah, se está lo viendo, se está lo viendo! ¡Levanta! ¡A ver, a 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 ver... Bueno, hoy nos hemos levantado un poquito malos, no saben muy bien por qué. De hecho, Dani, incluso más que yo, es un poco blanco y algo, no sé, algo le hemos comido que nos ha sientado un poco mal. Entonces, nos está haciendo un poco de cambios esta mañana con el conductor. Ahora le pediríamos perdón, pero creo que vamos a poder finalmente ir a ver los tigres. Dani es a strongman y en 30 minutos se ha ido recuperando, así que creo que hemos tenido suerte. Así que nada, pues empieza otro día, que va a parecer una semana como todos los demás días. Otro día nuevo en la India, a ver si vemos tigres hoy, a ver si llegamos a Agra guay, a ver qué tal el hotel, en fin, vamos a ver un montón de cosas hoy. Así que, ¡a por ello! Acabamos de llegar a un... creo que es una especie de restaurante, de carretera. Dani ya está un poquito mejor, vamos a intentar que coma un poco de arroz con pollo. Yo lo siento en Agra guay, su cuerpo dice que también. Y vamos a ver un poco qué tal sienta este desayuno. Bueno, hemos decidido pedir... bueno, yo he pedido un sándwich de queso. Sándwich de queso y Dani se ha pedido un arrocito aquí, fijaos. La verdad es que se han traído con muy buena pinta esta vez, no spicy, sin verduras, sin nada y... joder. El pollo tiene buena pinta, cosa que a veces no... ¿Hemos tenido suerte? ¿Puede ser? Vamos, vamos. Nunca se sabe. No hablemos todavía. No nos todavía. Vamos a aprovechar que tenemos tres horas muertas esperando al safari para trabajar un poquito. Entonces, hemos puesto aquí los portátiles. ¡Hi! Con nuestro nuevo compañero, que es el señor que lleva el safari, pero bueno, nos ha dejado de estar aquí porque tienen wifi. Así que ya que tenemos tres horas, pues aquí paramos, trabajamos un rato, mientras descansamos y aprovechamos para avanzar un poquito en el trabajo antes de ver tigres. Hemos tenido suerte. Bueno, parece que al final sí que vamos a ver tigres. Ya estamos aquí en el pedazo de coche aquí con... joder, qué amortiguaciones tiene esto. Con un par de amigos que hemos conocido ahora mismo. ¡Hola! Solo por aquí, desde Argentina. Estadounidenses por aquí y mi fiel compañero, Daniel Shepers, que estamos aquí todos intentando sobrevivir. Nos sorprende muchísimo que vayamos a ver tigres y no haya ningún techo. O sea, estamos totalmente al aire. No sé, debe ser que no comprendo el comportamiento de los tigres, pero vamos a ver qué tal lo pasamos. Estamos aquí, Daniel y yo. Tenemos dos tigres delante. Estamos alucinando. ¡Ah, sí, estoy viendo, estoy viendo! ¡Levanta! ¡Mete, mete, 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 mete! ¡Te que vídeo, te que vídeo! ¡Sor60, te que vídeo, 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 te que vídeos, ¿verdad? ¡Ja, sí, no, sí, no! ¡Mete, mete, mete! ya hemos terminado con los tigres ha sido una pasada hemos visto cosas muy chulas porque normalmente cuando vas a ver los tigres no te aseguran que los puedas ver pero nos ha tocado ver dos además una pareja super monis rebozándose en el suelo dando vueltas ha sido como super guay la verdad ahí lo tenéis en los vídeos ahora vamos a cenar porque estamos de camino a Agra la ciudad del Taj Mahal ¿cómo es? Taj Mahal la ciudad del Taj Mahal para verlo mañana en el amanecer la verdad es que joder, hemos dormido dos horas llevamos todo el día por ahí dando vueltas mañana nos levantamos para ver el amanecer y luego nos vamos a un tren de 16 horas hasta Baranasi o sea que vamos a ver si llegamos vivos hasta esa última ciudad o qué pero lo vamos a intentar y vamos a cenar un pollo con arroz que en principio, en principio porque ya lo hemos probado aquí no es spicy y va a estar alto rico así que venga vamos a probar el final nos vemos en el próximo vídeo Gracias.